¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver los mayores fakes de todos los tiempos. Vamos a ver jugadas inteligentes y jugadas que seguramente se nos hayan olvidado. Jugadas que han pasado hace mucho tiempo, como por ejemplo, ¿quién es? Dupree baiteando para que Glave pique. Simple se raya, se gira y justo Glave le mete ese pedazo de disparo con el AVP. Así se juega, chicos y chicas. Así se apoya con el compañero. Ok, tenemos a Nico. Bueno, está en face. Imaginaos cuánto tiempo ha pasado. Atar primero. Ok. Fake reload. Y mata a hacer la que te has comido, titán colosal. Qué buena jugada de Nico, cabrón. Ok. Planta. Perfecto. Como por aquí. Automática. Una bala. Taco lo sabe. Tiene que estar sí o sí en el humo. A lo mejor se ha ido banana. Yo estaría rayado con eso, con que se fuera banana, ¿no? Bueno, lanza el arma y le mete una cola a USP. Qué cojones. Si es que rápido ha salido de una situación muy complicada, ¿eh? Ok. Radeo. Lanza granada. Y Spinks se esconde aquí tranquilamente. Acaban con él. La línea no se esconde. Vale. O sea, que Taegu ha hecho un fake plan. Y los otros han salido como locos. Y bueno, Apex siendo Apex. Como siempre, la de toda la vida de Apex. Vale, Grims. A ver aquí quién hace el clip. Oh, empieza a correr Grims. Y Rouse Viquea. Muy buena play también. Buscada totalmente, seguro. Vale. Otro segundo. Le da tiempo a plantar. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ha oído los pasos por debajo! ¡Ha oído los pasos por debajo! ¡Oh, mi amor! ¿Eso creéis que lo ha hecho a posta o simplemente el otro se le ha ido? ¡Oh, no! Vamos con el siguiente. Mapa de Dastos. Emcee contra Bunny Eagles. Le va a New Eagle piqueando. Le ve el cañón del arma. Va por él. ¡Oh! Y Rhegon esperando a Snappy. Y de nuevo, ¿creéis que son casualidades o hecha aposta? Turno de Faceclang contra Tyloo. Tyloo dropea la bomba. Dropea la bomba y entran todos como locos al side B. Faceclang ganando 12 a 1. Y los de Tyloo en plan, sujétame el cubata que vamos a hacer la play más random de la historia. ¿Pero en qué puto momento te pones a dropear? Hostia, yo soy el de apartamentos y estaría rayadísimo, ¿eh? Ok, Reigns. Vale. Se está paseando por todo el side, la verdad. ¿Qué cojones? Bueno, vendiendo todo Reigns, ¿no? Porque están yendo a... El fake ha sido una puta locura. Y ya están en B. Y de hecho, Alu se ha colado ya... Hostia, sale un Face, tú. 2017, el mayor. Y se crece, K, que es la bomba de A. Hostia, no recordaba este clip, cabrón. Pero yo me imagino a Fallen y Fer estando muertos sin calear eso, porque a lo mejor entiendo el caos de la gente que está viva. ¿Pero qué cojones el resto? ¡Qué locura, qué locura! Los muertos no hablan, hombre, hasta cierto punto, ¿no? ¡Oh! Se pensaba que era la flash de toda la vida. Y era el dropeíto. Se pensaba que era... Hostia, tío, cuánto he hecho de menos 30, tío. Muy buen mapa, tío. Tiene que volver, eh, por favor. Que quiten vértigo, quiten lo que sea. Y bueno, este es uno de los mayores fakes, yo creo, de la historia. Fijaros en esto. Van a rotar los dos de A. Fijaros en esto, chicos. O uno rotaba, uno o dos. Efectivamente, uno. Ahí justo se arrepiente. Le hace el flick. El Tito Carrigan, que lleva muchísimos años jugando a este videojuego, chicos. Esto no sé en qué año fue. Pero imaginaos, fue al comienzo de G2. Y qué lástima, tío, que no se la hice. Qué puñetera lástima. ¿Vale? Y ahora estamos viendo el fake. Básicamente lo que hemos visto antes. Todos empiezan a rotar. Oye, empiezan a entrar, empiezan a entrar. Y Solinho aquí, tranquilamente, que va a plantar la bomba. Ahora, tres para tres. Y Fnatic se da cuenta. La parte positiva es que llegan muy tarde los terrores. De hecho, JW tiene el lurkeo. ¿Le limpian? Ah, sí, le limpian. Le van a limpiar. 100% mirado. Ahí lo tenemos. Los esperaban a dos. ¿Y los coreanos? Y ahora que lo pienso, no hay ningún otro equipo coreano aparte de MWP, ¿no? Que haya destacado tanto. Yo diría que no, chavales. Hostias, es que estos también dieron guerra durante... Ok. Ahí han oído un paso. ¿Qué van a hacer? ¿Se van? Hace un fake de que se va Alexi B. Ok. Vamos a ver. Que han hecho un fake como que se iban. Pero tú, hay tres, cabrón. Bueno, Refresh, la sorpresa que te vas a llevar, Titán. Me imagino a Refresh diciendo, chavales, yo creo que esto está limpio. Cuidado. Cuidado, Refresh. Cuidado. Ahí se mete. Y él está, que era una realidad, porque según estoy viendo, eran cuatro con vida. Y bueno, hablando de fake también. La cara de Nitro tuvo que ser... Es que simple fuera coña se ha dejado plays históricas. Históricas, cabrón. Se le prolique, por cierto. Ya ha empezado, ¿no? No sé si empezaba hoy. De hecho, Movisarco hoy. Está a punto de clasificarse a la siguiente. Se piensan que ha salido. No sabía que estaba arriba. No tenía ni idea. Bueno, Dotto ahí diciéndoles, acabo de hacer la picha un lío. Bastoncini. ¿Qué coño es Bastoncini? Ok. Vale. ¡Que es un decoy! ¡Es un decoy! ¡Qué bueno! No sé si era Zai Wu. Ok. ¿Dónde cae? Cae en el bonsai, como si fuera a plantar. Claro. No tienen ni puta idea los jugadores de OG. Y Fiku va a estar tranquilísimamente plantando. Ah, y este es el del salto, Chad. No sé si alguno de vosotros ha jugado alguna vez Hoverson, pero ese salto hacía pensar que estabas en drop, que es lo que está apuntando el AVP de Hellraiser. Y Socks aquí le hace una liada y encima consigue el plante. No sé si pondrán la ronda completa, pero este fake, chavales, era tan mítico. Es que, tío, tienen que volver los mapas de antes. No sabemos qué va a pasar con el map pool, pero tienen que volver, tienen que volver, tío. Y encima ahí en presencial, todo el mundo volviéndose loco. Zeus estaba en este equipo de NAVI. Vale. La bomba está en A. Y en un 2 para 3, fijaros, a 28 y 17 de vida, en lugar de ir juntos, deciden separarse. Vale. Simple con el primero, 10 segundos. La nadita por aquí. Y Zeus ni siquiera. O sea, Zeus algo de ruido ha tenido que hacer para que se moviera el resto, ¿no? No sé si ha sido con el scope. Pero bueno, Kreech ahí. Muy bien. Ahí estaba en Marsella, yo. Lo viví presencialmente, ¿qué recuerdos, tío? Cuando Miguel estuvo en G2 también, si no me equivoco. Y lo siento, pero ha colado. Qué importante, chicos y chicas, solo fake de sonido. JDM, tú. Cómo me gustaba este jugador, cabrón. Eh... 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 Pero es un smoke rarísimo, ¿no? Y Genny dice... Qué raro, ¿no? Ah, Genny mirando el humo rayadísimo. Y se piensa que es B. Ok, vamos a ver un par más y lo vamos a dejar. Que ya hemos visto, yo creo, que lo mejor de lo mejor de este vídeo. A ver, Alexi B. Sin lugar a dudas, el campeón del Major. Ok. Ha saltado. Hace ruido de que se va. Le tiene una granada. Y Rez, por curioso, te la ha llevado. Es que este mapa te permitía un juego, chat. Te permitía un juego. Flash de toda la vida. Mirad. Mata uno. No mata dos. Vale, ha caído. ¿Y qué vas a hacer? O sea, rompe la verja y Nico se gira. Porque se pensaba que tenía ventaja. ¿Qué cojones? Ok. Vale, y esto va a ser humos a punta pala para ver, chicos y chicas. Y todos empiezan a rotar. Esto es más de lo mismo que hemos visto antes. Los ejecutes y encima, claro, si se hace tomato la doble kill, pues el fake ya no se convierte en tan fake. Pues nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que alguno de estos fakes os haya sorprendido. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.